Vean pues muchachos, les voy a contar la anécdota de la primera vez que recogí a Sarai en el Mustang Lo que pasa es que Sarai estaba en un mal momento y Sarai decía que tenía que hablar conmigo Porque no estaba de acuerdo con los insultos que le estaban llegando de parte de mi comunidad Yo le dije listo, está bien, yo voy por ustedes, bueno fui por ella y estaba con Peli El caso es que Sarai se fue atrás huevón y Sarai es muy grande Parque, Sarai literal son dos neveras, una lavadora huevón y una estufa Eso es Sarai, el que ha visto a Sarai en la vida real parque es la... Sarai puede jugar con Lukaku a los cargazos Bueno, les digo todo huevón, y el que no haya visto a Sarai la va a ver algún día Entonces, ella obviamente por ser tan grande le toca irse en mi carro deportivo Le toca irse atrás huevón en los puestos de atrás, así como acostada Parque, yo creo que eso puede ser el sentimiento más miedoso del mundo huevón Imagínense que de ida, ya cuando íbamos todos era tarde de la noche, eran como las 12 de la noche Parque, yo iba como a 80, 90 y parque me pasé una curva, me pasé una curva así literal Y me metí por todo el camino del Metro Plus huevón Ay, marica yo, go no rea Y cuando yo vi la cámara de seguridad, yo dije no, ya 700 lucas de multa Entonces vamos a ponerla y fue puta multa de velocidad también Marica Sarai va, pero yo creo que a Sarai se le... Sarai en este momento debe estar cagando todavía No sabe cuál es la mierda y cuál es el orín huevón Con el goto se le derritió el ano Bueno... No sabe cuál es la mierda y cuál es el orín huevón Solía que Rivútase en la cuota la vida